Ahora es El Intruso. El Intruso. Gusto verte siempre. Tony, hombre, gracias, muchas gracias. Teníamos tiempo en noveno. Personalmente, ¿no? Sí, nos vimos vía Zoom con Monaco. Con Monaco, la canción que hace parte de este álbum también. Un álbum totalmente urbano. Urbano, sí. ¿Tú estás preparado para lo que viene? ¿Te aconsejaron? ¿Te dijeron, mira, prepárate? ¿Esto es candela? Bueno, yo estoy convencido, Tony, que la música es sinónimo de libertad. La música es sinónimo, es un lenguaje universal de donde uno puede conectar con mucha gente sin necesidad de seguir un género. Y lo he vivido por la experiencia propia. Me ha pasado desde que lancé música como Cásate Conmigo, como las canciones con Natia y Natalia, que hay gente que sigue a Silo Estrangón por esa música y no por el vallenato. Al final, por miedo, no iba a poder, no quería dejar de hacer un álbum así. Y además para quitarme ya como que, para saber qué va a pasar, para saber, porque si no hubiera tenido como una frustración, como una frustración ahí de haber dicho, ah, ¿por qué no lo hice? Si en su momento tuve la oportunidad, con todos esos artistas, ¿qué pasó? Entonces, yo creo que las cosas tienen que llegar hasta al punto máximo para hacer uno cuenta qué es lo que va a venir después. El primer corte promocional es Sé que estás con él, habla un poquito de la canción, hay vida musical también. Estamos en eso, estamos en eso. Queremos primero lanzar la canción y darle un tiempo a ver cómo nos enfocamos con el video. ¿Colaboraciones en la producción? Sí, está Rey, está Bosa, está Ñengo Flow y están todas las canciones también que hice anteriormente con los otros artistas. Darianchi escribió parte de una canción, la cual estuvo él montado en la canción, pero, ajá, él decidió darle prioridad a su álbum y al tour de despedida. Pero quiero estar claro, o sea, no quiere decir que perdemos a Silvestre Dangón, el cantante de Vallenato, esa música tan sabrosa y tan rica colombiana, y que ahora lo veremos 100% urbano. ¿Es todo una probadita para decir que no dejaste de probar? No, 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 yo nací en el Vallenato y moriré en el Vallenato, moriré en el Vallenato. Ahoritica acabo de lanzar una producción de Leandro Díaz, que es de la serie, que está en este momento lanzando, lanzamos en Colombia, y hay 28 canciones del folclor Vallenato, las cuales han sido muy aplaudidas y han sido bien reconocidas por los folcloristas en Colombia. El favorita es Matilde Lina. Matilde Lina. Uf, canta monestrofa ahí al principio, dale, dale. Hay un mediodía que estuve pensando, un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hace soñar. Las aguas claras del río Tocaimó me dieron fuerzas para cantar. ¿Quién no se enamora con esa letra? Esa es la magia del Vallenato. No siga porque me cobran. Después de ciertos segundos te cobran. Oye, me hablan un poquito de la experiencia de hacer esta serie, que ha tenido tanto éxito en Colombia, ¿no? de este ícono del Vallenato, ¿no? Leandro Díaz. Sí, bonita experiencia. Ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento, bonita experiencia. En algún momento, antes de comenzar a grabar, creí que era un reto imposible, que no lo iba a poder lograr. Me arrepentí muchas veces. Quise echarme para atrás. Pero después de haber trabajado, de haber puesto todo mi tiempo, toda mi dedicación, toda mi disciplina al proyecto, me di cuenta de que sí valió la pena. ¿Y cómo fue hacer las ciencias de ciego, no? Porque tú estabas con los ojos cerrados todo el tiempo. Sí, me tocaba estar. Pero es que lo que pasa es que yo diseñamos, junto a la profesora, el cual diseñamos, fuimos creándole, dándole vida a un personaje de cero. De cero. Nunca nos enfrascamos en imitar al maestro, sino a interiorizarlo y a darle vida de una manera original y propia. Él falleció en el 2013, ¿no? En Valledupal. Al año de haberme venido a vivir aquí en los Estados Unidos. ¿Qué recuerda alguna experiencia vivida con él? El día que llegó a mi casa a despedirme, él fue a mi casa un sábado y yo me vine a vivir acá el domingo. Y en los siete años me llaman a decirme que iba a ser el protagonista de la novela, porque nunca hicieron casting. Todo el tiempo me dijeron que era yo, 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 que era yo. Nada, recuerdo que sí, yo llego a la casa y estaba perdiendo un oído, del cual que yo también perdí el oído de la novela. Y me abrazó, me habló, me dijo cositas bonitas ahí ese día. Esa es la última vez que compartí con él. Y de resto, ya te puedes imaginar, tuve la oportunidad de compartir con Ivo, de compartir con el último lazarillo que él tuvo, que se llama Oscar también. Y después de haberme leído dos veces el libro, nada, quedé más que convencido que era Leandro Díaz. Tu personaje perdió la audición, ¿no? Claro, con los años, con el tiempo, fue perdiendo el oído. Ok, no, pues yo hago la aclaración, no voy a hacer que el apuntador... No, y a veces también se habla en primera persona y se le olvida, porque como... No, y se va la luz y la gente se queda con esa última palabra. No, y dejo el personaje aparentemente el jueves pasado. Y toda esta semana me levanto a las seis de la mañana pensando en que ya me toca irme al set. ¿Le cuesta a un actor salirse del personaje, no, luego de un trabajo tan arduo y tan intenso como ese? Después de un trabajo tan lindo y tan hermoso, siento que sí. Y siento que sí porque el set siguió, no se acabó el proyecto sin mí, y todos me escriben que les hago falta, que vamos a grabar esta escena, que si no fue, que no hubiera sido lo mismo si tú estuvieras aquí, en fin. Y me ha costado un poquito, pero ahorita cuando vi que llegaste, estaba hablando precisamente con gente de la producción, diciéndoles que estoy entretenido, que esto para mí ya es una salida importante que tengo para desprenderme un poquito el programa. De Leandro, que no me quiero desprender del todo porque es un ser humano muy valioso, un ser humano con una inteligencia, con un don, que cuando lo vean se van a enamorar de lo que estoy diciendo. Y la actuación es adictiva, ¿no? Te lo digo yo que he hecho ya cuatro películas, en una medida en una bofetada, que todavía no duele. Seguiremos viendo en la pantalla, quizás el cine pueda ser el próximo paso. Por ahora no, no creo, no creo, porque la verdad que fueron casi diez meses apartados de mi familia y fue muy, pero muy duro. Crisis de depresión, de existencial, de existencial, noches de soledad, aferrado solamente al estudiar de un libreto. En fin, no es fácil como la gente cree. Bueno, pues estamos ahora... Modo intruso. Entrometido, ¿no? Intruso, una producción que estrena ahora el 14 de octubre. ¿Qué espera de ella? Y para ti, ¿cómo la describes? ¿Cuán importante ha sido esta producción para ti? Bueno, Intruso va a ser un álbum de mucha alegría para muchos, de mucha inconformidad para todos. Van a haber muchos sentimientos encontrados, pero al final la música ganará. Entonces, no me siento presionado tampoco. Creo que escribir y hacer las cosas de una manera cotidiana también es válido. También es válido. Y más bien le agradezco a Andrés Castro, a todos los productores, a todos los... Al ingeniero, a Latin también por ponerse la camisa y decir, vamos para adelante con este proyecto. El atuendo de un urbano es muy diferente al de un intérprete de música vallinata. No, lo que pasa es que... ¿Eso va a cambiar? No, yo seguiré siendo mismo Silvestro. ¿Te veremos con blin blin? No, no, hombre, no. Yo no necesito ponerme blin blin para sentir el power. Silvestro, tú sabes que es siempre un gusto verte, ¿no? No, yo sé que es así. Y nos sentimos muy orgullosos de todo lo que vas logrando en tu carrera. Yo sé que es así. Y ya lo que me comentaste lo voy a tener pendiente para invitarte a un gran concierto que voy a tener en Valladupar. Con el favor de Dios, no sé en qué tiempo, pero necesito que estés en ese concierto para que veas tú un silvestrismo arropado, caminando por un mismo lado. Pero tú sabes cuáles son las condiciones, ¿no? ¿Cuáles? O sea, licencia, haces lo que yo quiera. Y tú no me puedes mandar. Sí, yo no mando. Tony, no, no hagas tal cosa. No, no, no. Ahí tú me dejas, me sueltas en banda. No, yo no necesito mandar. Tú haces lo que querés. Gusto verte, mi hermano. Igualmente, compadre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!